Estamos viviendo un momento histórico y ustedes serán parte de él. Muchísimas y muchísimos de ustedes será la primera ocasión en que acudan en el sigilo de la casilla el 2 de junio a ejercer la democracia en la vertiente de la elección. Entonces es importante y por eso hemos refrescado esta tercera edición para hacerlas también mucho más atractivas para ustedes y por supuesto seguir abonando en el conocimiento y el ejercicio de los derechos, puente de los derechos llave de acceso a la información y el de la protección de sus datos personales. Es importante sentarnos con los estudiantes en las universidades. En las universidades venimos a aprender, venimos a adquirir conocimiento, pero además las universidades nos forman conciencia. Y hoy para tener un mejor país, para ser mejores mexicanos y mexicanas necesitamos conciencia, necesitamos estar bien informados para que en este año donde tenemos el proceso electoral más grande e importante del país, sepamos qué información se necesita para ejercer nuestro derecho a votar y ser votados. Para eso sirve la transparencia y el derecho de acceso a la información. Gracias.